Ya por el norte, tierra de pasiones En las montañas te encuentras con dignidad De tama oligua es la flor consentida El sol le canto con el corazón Guitarras que cantan, mujeres que inspiran Que inspiran el alma de su trovador Frente a su ventana por ellas suspiran Guitarras que cantan, mujeres que inspiran Guitarras que cantan, mujeres que cantan 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 Condeno al blague de ser valentón Guitarras que cantan, mujeres que cantan Si buscan, encuentras y si ganes faltan Guitarras que cantan, mujeres que cantan Así somos todos tu corazón Lejos cantando a mi tierra querida Y aunque ande yo lejos no la he de olvidar La llevo en el alma porque ahí he nacido Y pronto, muy pronto, yo he de regresar La cueva borrada con el sombrero La silla plateada, la reta de cuero Con ese orgullo de esta patria hermosa Que viva victoria Por siempre gloriosa Al pie de la Sierra Madre Hay una ciudad bonita Su nombre es Ciudad Victoria Capital de Tamaulipas Es la perla del Estado Y haz una tierra bendita Enmarcada por la sierra León, aire, señorial Resueña y hospitalaria Así es nuestra capital Me ha cantado muchas veces a mi victoria querido Que es la cuna del Guapango Que siempre la ha distinguido Orgullosa tiene su himno Que es la cuna del Guapango Que es la cuna del Guapango Que el cielo Tamaulipico Contempla desde la altura A su capital Victoria De gran estampa y figura Con orgullo lo sostengo y lo canto desde ahora Soy puro tamaulipeco y es hombre llena de gloria Mi tierra es la más bonita Viva ciudad de historia, viva ciudad de historia Y que viva Tamaulipas, con sus alejes guapangos y sus mujeres bonitas Y que viva Tamaulipas, con sus alejes guapangos y sus alejes guapangos y sus alejes guapangos